Y estoy seguro que ni el ejército de Brasil, ni el ejército de Colombia tiene un conflicto armado con Venezuela. No lo aceptarían. No lo aceptarían. Estoy seguro de eso. De Colombia, inclusive, tengo que decir más, Jorge Getós. Le he dado instrucciones al ministro Padrino para que en el día de mañana informe con lujo de detalles al ministro de Defensa de Colombia de un plan que hemos logrado obtener, detectar para crear un falso positivo muy peligroso en la frontera de Colombia contra Venezuela y contra la paz. He recibido informaciones de una fuente A1 extremadamente confiable de Colombia con pruebas físicas de este plan para activar un falso positivo contra Venezuela y contra la paz de los dos países. Ya manejamos toda la información. El general Vladimir Padrino está en posición de ella y le he dado instrucciones para que se las comunique oficialmente al ministro de Defensa de Colombia, ministro Villegas. Y formé parte de la agenda de trabajo para el plan de paz especial y de seguridad de la frontera entre Colombia y Venezuela. Nosotros estamos aquí para garantizar la tranquilidad, la seguridad. Así que me parece que todo el movimiento que se ha hecho desde el punto de vista de la campaña psicológica ha caído en el vacío. Al final lo que ha prevalecido y va a prevalecer entre Colombia y Venezuela Brasil y Venezuela es la paz. La paz y la paz.